Buenos días mis eses y bienvenidos una semana más a mi canal, yo soy Sonia y esto es Oldies Como cada último domingo de mes, hoy toca la cajita de Birchbox Pues ya sabes, vamos a descubrir nuevos productos, cosas que son una joyita y otras cosas que no me gustan para nada, pero bueno Y mientras la abro voy a recordaros que también me podéis seguir en redes sociales, donde más activa estoy es en Instagram, aunque últimamente no mucho Pero bueno, ya andaremos y ya que estamos pues por favor suscríbete, me harías un gran favor y me haría mucho, 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 mucha ilusión, gracias Bueno, vamos ya al lío, entonces así es como se ve la caja, cuando la abres aparece algo así Y obvio que tenía que ser algo relacionado con el carnaval, la he rayado con las tijeras Al abrirla se ve algo así, el papelito y todos los productos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vamos a ver uno a uno lo que son En primer lugar sacamos una mascarilla de noche de la marca Polar No sé si se pronuncia así, pero bueno, es francesa y es una mascarilla para usar por la noche Revitalizante, se supone que es apta para todo tipo de pieles Y la puedes usar de varias maneras Uno, durante un par de veces a la semana, sustituyendo tu crema de noche Durante toda una semana como una hidratación intensiva O como un tratamiento express Tienes que guardar esta mascarilla en la nevera durante 10 minutos aproximadamente Luego la usas y representa que te queda la cara súper luminosa Tiene un precio original de 36,90 Un poco cara, pero si funciona Tengo que decir que yo no conocía esta marca O sea, no había escuchado nunca hablar de ella al packaging Pues bueno, tampoco mataron Next En segundo lugar sacamos esta crema hidratante de Rituals Se supone que es una crema chispeante Que hace chispitas Yo entiendo que son burbujitas Vamos a probar Dice que se agite antes de usar Y vamos a ver como sale No sé si lo habéis podido escuchar Pero sí La verdad es que hace unos... No sé si me he explicado bien Bueno, básicamente está inspirado en las fiestas Holly Estas indias, las de colores Que molan un montón De hecho yo tengo un vídeo donde fuimos hace poco a una Os lo dejo por aquí o por aquí Nunca lo sé Pero bueno, por aquí aparecerá La pestañita esa Y le dais click Y lo vais a ver ¿Sí? Gracias De nuevo Huele genial De hecho creo que tiene flores Y creo que algo de melocotón lleva A ver Tiene un aroma De azucena blanca Y flor de melocotón ¿Ves? Melocotón No sé, me encanta como huele Y obviamente la estaré probando Porque es bastante fresquita Me deja la piel bastante fresquita Y no es pegajoso Importante Porque yo con lo pegajoso no puedo Tiene muy buena pinta No sé si he dicho el precio original Pero tiene un precio de 7,90 Me imagino que el bote entero No sé cómo será de grande Pero bueno De la marca Quashy sacamos este contorno de ojos Que contiene resina de drag Según esto La resina de drag que contiene esto Contiene propiedades regenerativas Estimula la producción de colágeno No sé Tiene un precio de 8,95 Y es tamaño 20 Yo de momento tengo uno abierto Así que este no lo tocaré Pero en cuanto se me termine el otro Pues probaremos este En cuanto a los contornos de ojos No suelo notar mucho la diferencia La verdad Pero no sé A ver si hay alguno por ahí Que me sorprende Y veo realmente que hace algo El tamaño está bien la verdad El precio también Vamos a ver si funciona Ya lo veremos viendo Lo dejaré como siempre en mi blog En www.onlyes.com Ahí tenemos toda la información Sobre estos productos más detallada Si me han gustado Si no Si se volvería a usar Si no Y todo el rollo de siempre En cuarto lugar Sacamos esta bruma Es una bruma De la marca Clorane Lleva menta Dice que lleva hasta 6 olores Es antipolución Para los cabellos Que están expuestos A la polución O sea Otro producto para el pelo Vamos a probarlo también No he probado nunca una cosa así Sí que me gustan las brumas faciales Esas me encantan Me las pongo antes de maquillar Y me refrescan un montón Y le dan incluso Luminosidad a la vida Y va a decir Bueno si un poco también A mi rostro Antes de irme a trabajar Y eso Está hecha con productos naturales Y tiene un precio de 14,25 Por lo de siempre La probaremos Se supone que te la tienes que echar Con el cabello Seco Te echas un poco Vamos a abrirlo Ya que estamos A menta huele A quien no le gusta la menta A mi no me apasiona También huele a otras cosas Y la verdad que te lo deja mojado No sé yo Si esto es con el cabello seco A ver si me va a rizar Yo tengo el pelo rizado No sé yo Bueno lo seguiremos probando El olor A mi no me mata mucho La verdad eh No sé A ver cuando se que que pasa De momento De momento No me está gustando Más que nada Porque me moja el pelo Se me va a ondular Y el olor No me gusta Esto me parece a mi que Pero no sé Ya veremos Estate atento A Instagram Y ahí veremos el resultado Si sí O si no Definitivamente De momento es un no En quinto lugar Tenemos este delineador Labial Es de la marca Bella Pure Cosmetics Hair Lifeline Y el color La verdad es que está Súper chulo Es el número 04 El que pone Truly Red Vamos a hacerle un swatch Y a ver como es Vale Siendo sincera Yo los delineadores No los suelo usar mucho Porque tampoco Me punto mucho Los labios Solo cuando salgo De fiesta Que suele ser Casi nunca Pero bueno Así Es como pinta Así es el color La verdad es que está Bastante bonito Es un color De los que yo usaría Eso seguro Es bastante suave Bastante cremoso Y bueno Pues también Lo estaremos probando En algún vídeo De probando maquillajes Que no sé si hacerlos O no sé hacerlos Porque es que no me sé Maquillar muy bien Pero bueno Podríamos hacer vídeos Intentando Imitar A maquilladores Que sí que saben Va a ser un desastre Pero al menos Nos vamos a reír un rato Podríamos intentarlo Con cosas de estar por casa Porque mi colección De maquillaje Es Muy costita Muy pequeña Muy como lo quieras llamar Bueno Tengo cuatro cosas Las necesarias Para mi día a día Y para salir Un par de días de fiesta Tampoco Tampoco creáis Bueno Dejo de enrollarme Tiene un precio De 20 euros Y es tamaño venta Así que Bueno El tamaño está correcto El precio No sé No entiendo delineadores No sé si es caro O es barato Para mi Para mi es caro Si se queda fijo Pues bueno Todavía tiene un plus Si se va Next Y por último Y por último Y no menos importante Otra crema corporal Es de la marca Utherin Y tiene un pH 5 Como podéis ver Por aquí Así que es un pH Neutro Es una loción hidratante Ultra ligera Que según el papel Se absorbe en 30 segundos Y no queda pegajoso También La probaremos Si no queda pegajoso La usaremos Y si queda pegajoso Pues no la usaré ¿Por qué? Porque no me gusta Cuando queda pegajoso Es muy molesto En invierno todavía Porque te pones ropa Pero es que en verano Vas tocando Y es como Entre el calor El sudor Y esto Pues como que No No Según esto La piel quedará Más resistente Y menos sensible A los agentes externos Tiene una textura Ligera Rápida absorción Y adecuada para niños Y bebés Mira Eso es un plus Aunque yo no tengo niños Ni bebés en casa Así que Bueno nada Y ahora sí que sí chicos Hasta aquí la Birchbox 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 Nunca sé Cómo se pronuncia Birchbox O Birchbox No lo sé Bueno mis meses Y hasta aquí La cajita del mes de febrero Recordar que voy a estar Dejando mi opinión De todos estos productos Por mi blog www.onlyers.com Recordaros también Que me podéis seguir Por las redes sociales Que aparecerán por aquí Y si os ha gustado No olvidéis Regalarme un buen like Y suscribiros a mi canal En un botoncito rojo Que está por aquí abajo Por ahí Como he dicho antes Me haría un gran favor Y me haría mucho 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 Mucha ilusión Hasta la próxima Muah 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 Muah